Pues lo primero sería tener ganas, querer hacerlo y no empezar el lunes por la mañana la dieta y el martes a mediodía abandonarla. Vamos a ver, desde aquí os queremos animar, no todos ni todas, tenemos que tener una talla 36, eso es antinatural, sobre todo pasando a los 40, pero yo desde aquí, desde el canal, por lo que apostamos es porque estemos sanos, porque mi cuerpo no se colapse, porque mis órganos funcionen bien, porque todo en mi cuerpo vaya en óptimas condiciones. Pues parece una tontería, pero una de las bases para poder excretar el peso es dormir bien, que yo aquí en consulta me encuentro con muchas mujeres que no duermen bien, que se despiertan mucho y que son las 3 de la mañana o las 4 y ya están de pie, pues haciendo cosas. Tenemos que intentar dormir bien. Vamos a intentar también hidratarnos correctamente, ayudar a mi cuerpo a que licue las grasas que se van a excretar. ¿Eso cómo lo consigo? Pues bebiendo agua. Yo soy una obsesa de beber agua, no en exceso, porque también puede haber problemas, pero unos litros y medio, dos litros y medio aproximadamente. Y siempre os digo lo mismo, si tenéis sed, beber. Tendríamos que beber agua antes de que se produjera la sed, porque la sed es una señal de alarma en mi cuerpo. Si yo siento sed es porque ya está faltando agua a mi órgano, a mi sangre, a todo. Entonces es muy importante que bebamos agua. Otro cambio que puedo hacer casi sin darme cuenta, pues el caminar. Siempre os digo que con que caminemos de 45 minutos a una hora en llano, seguido, pues ya tenemos ahí que estamos activando nuestro tracto circulatorio y podemos permitir que las grasas salgan al exterior. Otro punto para hacer algún cambio y que no nos demos mucha cuenta, pues vamos a incluir ensaladas. Ensaladas de lechuga, brotes tiernos, cebolletas, tomates, remolachas, palmitos. En el mercado hay un montón de ingredientes que muchas veces no los incluimos en la dieta porque no lo hemos probado o porque no estamos acostumbrados a comprarlos. Yo, por ejemplo, este verano va a ser conocido en mi vida como el verano de los palmitos. A todas las ensaladas le echo dos o tres palmitos que me gustan bastante y además le dan un puntillo vacío que está muy rico. Otro punto para poder cambiar, pues sería, como os lo digo siempre, tener una actitud positiva ante la vida. Lo que tenga solución voy a solucionarlo y lo que no tenga solución, pues me lo tengo que apartar del camino y seguir. Abrazarnos. También liberamos mucha oxitocina. La oxitocina combate las subidas de cortisol y una manera muy sencilla de obtenerla es abrazar a la gente que queremos. Que sí, que los adolescentes a veces no nos dejan que nos lo abracemos. Quita, mamá, eres una pesada. Por ejemplo, ya sabéis que yo tengo dos. Pero bueno, pues a la amiga, a la pareja. Abrazar. Y abrazar así un poquito, barriguita con barriguita y eso nos pone las pilas y nos baja el cortisol. Y nada, si queréis o si vosotras sabéis otros tips, pues me lo podéis dejar aquí abajo. Muchas gracias por seguirnos. Buen verano.